Escándalo en la final de Gran Hermano, ¿qué pasó entre Marisa y Laura Uffal que se habla de gritos y agresiones? Los tres finalistas blancos, puros, limpios, sin maldad. El tuit de Laura Uffal sacudió la previa del último día de Gran Hermano. Hubo tanto revuelo que hasta Ana Más Ferreira la acusó de racista y le pidió al INADI que actuara de oficio. Ninguno de esos conceptos, según lo que se cuenta en Twitter, aplicaría para la escandalosa pelea que habrían protagonizado ella y Marisa Brel en medio de la definición del realito y más visto de la última década televisiva. Según las habladurías, todo habría sido turbio, barroso, sucio, imperfecto. El primer alerta lo dio, en realidad, Ángel de Brito, cuando metió un poco de misterio al escribir algo pasó en el corte. Algo que no es bueno. Mañana les cuento el AM. Claro, la gente no se aguantó ese mañana les cuento y empezó a fantasear con teorías de todo tipo. Pero hubo alguien que dijo estar allí o que recibía información desde adentro del estudio que dio cuenta de una situación de altísima tensión entre las dos panelistas top del ciclo, junto a Sol Pérez. Que la rompió toda tanto con sus looks revolucionarios como por sus opiniones arriesgadas y provocadoras, generada por un motivo insólito, al parecer. Una de ellas no se habría bancado que la otra tuviera una ubicación mejor y reclamó a viva voz que el trato sea igualitario para ambas. De acuerdo a esos rumores que circulan con insistencia y tenacidad en las redes sociales. La discusión empezó a subir de tono hasta que se volvió virulenta e incluyó gritos, acusaciones, pases de factura y hasta agresiones. Se dijeron algunas cosas insólitas que rozaron lo inverosímil. Lo más curioso que se dijo fue que Abrel le habría arrancado una peluca a Uffal en medio de un ataque de nervios incontrolable. Imposible de que suceda en la realidad. Enterada de todo el revuelo y atenta a todo lo que sucede en los espacios virtuales. Uffal apeló a su cuenta de Twitter para negar todas las versiones que se estaban propagando. Dejen de inventar y decir pavadas. No tuve ningún problema anoche con nadie. Marisa Abrel fue en nota según parece. Pero yo no tuve nada que ver con ella ni con nadie, pura armonía. Ni me enteré. Escribió. Y habrá que creerle, porque más allá de polémicas y de posiciones con las que se puede estar de acuerdo no. Es una mujer que siempre da la cara y habla. Cuando Uffal dice que Marisa fue en nota anoche se refiere a que mandó al frente a Nacho mostrando a quién sería su novia. Una joven a la que el salteño, dicen, prometió no nombrar ni involucrar en ninguna situación mientras durara su estadía en Gran Hermano. Brel, por su parte, sonrió ante los trascendidos y se preguntó por favor, ¿qué es esta pavada? ¿De dónde sacaron esto? Pero en las redes mantuvieron la info y hablaron de Gran Trifulca. Nosotros les creemos a ellas, la gente que saque sus propias conclusiones.